Estoy aquí para darte otra actividad, para que hagas un poco de arte y también un poco de fuerza con tus deditos. Vamos a hacer un arte acerca de ese animal que hemos visto esta semana, que es el zorro o la zorra. Vamos a necesitar platos de papel o de cartón como este. Vamos a necesitar marcador negro, marcador anaranjado. Y si no tienes, pues usas tus colores que tú tienes en casa, ¿verdad? Color negro y color anaranjado. Ahora vamos a comenzar, voy a hacer este acercamiento para que tú veas cómo voy a doblar mi plato. El plato tú lo tienes que doblar así, como haciendo una letra B, en esta forma. Así vas a doblar este plato y con tu dedo vas a aplanar aquí para doblarlo muy bien. Vamos a doblar muy bien este plato, que te quede algo como esto. Después vamos a colorear esta parte de aquí. Así rápidamente lo va a colorear Maestra Muñoz. Coloreamos todo muy, pero muy bien, lo más uniforme que tú puedas. Y eso es que nos vamos a dejar, vamos a dejar los menos espacios en blanco que podamos. Tenemos que pintar todo, todo, todo en anaranjado. Bueno, ya lo pintamos lo mejor que pudimos. Después vamos a agarrar nuestro marcador negro. El marcador negro que tengo aquí. O no, este, sí, este es el que me va a servir. Vamos a ver. Mi marcador negro me va a servir para hacerle unos detalles a este zorro, ¿verdad? Los detalles que le voy a hacer son un óvalo aquí adelante para hacerle su nariz, ¿verdad? Hacemos como especie de óvalo y también todo de color negro. Y vamos a hacer aquí unos ojitos. Algunos les gustan los puntos, otros les gustan los círculos. Vamos a hacer, yo digo, voy a hacer unos óvalos también. Voy a hacer, hoy voy a hacer solo óvalos. Óvalos, ¿sí? Le podemos hacer unas pestañas si queremos. Mira, y esta va a ser la cara de tu lobito. Vamos a hacerle luego unas orejitas, ¿verdad? A este lobito. Y se las puedes hacer también con un poco de papel. Pero básicamente esta es la cara que quiero que tú hagas de lobito. Si no puedes, si no tienes platos de este tipo, si no tienes platos de este tipo, te aconsejo que lo hagas de esta forma. Agarras una regla. Primero, hacemos tres puntos en este papel. Después, unimos los puntos con nuestra regla y con el lápiz. Ahí lo hemos unido. Luego, ¿qué vamos a hacer? Hacemos, de este punto, tengo que irme a un punto aquí en el centro, mira. Y de este punto vamos a hacerle así, como que fuera una letra U. Y luego, de este punto vamos a hacer hasta acá, como que fuera una letra U. Y también vamos a colorear, vamos a colorear de aquí adentro, ¿verdad? De color anaranjado. Color anaranjado. Y después vamos a hacerle también lo mismo que hicimos al otro, al otro, al otro lobito. Para un óvalo negro. Y otro óvalo negro en vez de ojitos. O sea, que van a ser los ojitos del lobo. ¿Verdad? Y al final, este, yo aquí he hecho unos triángulos. Así como hice el triángulo este de la cara del lobito, los hice acá. Tres puntitos y luego los coloreé, ¿verdad? Ya los corté y los tengo listos para ponerle pegamento y se los ponemos acá. Estas van a ser las orejitas del lobito. ¿Verdad? Y ya me quedó un lobito como esto. Espero que tú hayas disfrutado haciendo este arte. Bueno, no es lobito, es de un zorro, ¿verdad? De un zorrito, ¿verdad? Que es la letra Z que estamos viendo, ¿verdad? Aquí tenemos las dos caritas de zorros, ¿verdad? Estos zorritos te van a quedar muy bonitos. Inténtalo y me mandas una foto, amiguitos. Gracias.